Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Organismos de socorro del municipio de Saravena hallaron los dos cuerpos de las personas que murieron por inmersión en el río Madre Vieja. Si el Instituto Colombiano Agropecuario ICA no cambia la zona de contención, los ganaderos irían a vías de hecho. El departamento de Arauca se alista para la exportación de 300 nuevas toneladas de cacao hacia Europa. La semana de receso de los estudiantes del mes de octubre se trabajará normalmente para recuperar las clases por el paro de maestros. La Universidad Cooperativa de Colombia Regional Arauca firmó convenio con la Corporación Oción Legal para el Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional. El alcalde de Arauca realizó la construcción del presupuesto participativo para la vigencia de 2018. La empresa de energía Arauca en el ARA aplazó la suspensión del servicio de energía en la comuna número 3 del municipio de Arauca. Y los organismos de socorro del municipio de Saravena hallaron los cuerpos de los dos jóvenes que habían desaparecido en aguas del río La Madre Vieja cuando intentaban huir de un enjambre de abejas. Los organismos de socorro del municipio de Saravena hallaron las dos personas que murieron por inmersión en el río Madre Vieja en Puerto Nariño, jurisdicción de Saravena. Sí, mire, ellos inmediatamente se hizo un trabajo conjunto en los organismos de socorro, fueron ríos aguas abajo y pudieron encontrar los cuerpos. La verdad pues ya acompañaron a las familias y desafortunadamente pues ambos ahí como ya sabemos muertos. Lo importante es que se pudieron encontrar y rescatar los cuerpos y ahora mismo expresar los agradecimientos a los organismos de socorro porque fue un trabajo intenso pero dieron unos resultados importantes. Los cuerpos se encuentran en medicina legal porque al parecer un golpe en la cabeza podría ser la causa de su muerte. Es posible que haya habido de pronto algún golpe, eso está en medicina legal porque el río Madre Vieja como saben es un río muy bajito, de pronto pudieron haberse ennucado ese algo porque pues no es un río para que se hubieran ahogado. En ese momento no lleva mucha agua, ya con la creciente exactamente fue que incrementó el cauce del río pero seguramente hubo algo ahí que extraño y de todas formas está en investigación por eso se lleva medicina legal para que establezca cuál fue la verdadera causa de la muerte de estos dos jóvenes. Los cuerpos se le entregarán a los familiares hasta que medicina legal no autorice. Primero medicina legal y después si se le entregan a los familiares, creo que esta tarde se entrega porque estaban haciendo exactamente el estudio de medicina legal para establecer como le digo la muerte, cuál fue la causa de la muerte. Recordemos que estas dos personas fueron atacados por un enjambre de abejas cuando se encontraban en el río Madre Vieja en Puerto Nariño. Y si el Instituto Colombiano Agropecuario ICA no cambia las horas de contención, los ganaderos del departamento se irían a las vías de hecho. Se espera que el próximo lunes 9 de octubre se llegue a un acuerdo con el director nacional del ICA. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan que el próximo lunes el director nacional del Instituto Agropecuario ICA llegue a Arauca y cumpla con la reunión con el gremio de los ganaderos para tratar el tema de la resolución de las zonas de contención. La conclusión que llegamos es que hay un acta firmada en la cual el ICA está comprometido a llegar el día lunes a la ciudad de Arauca. Nosotros como ganaderos nos vamos a concentrar a las 8 de la mañana en el centro de convenciones a esperar a que el director del ICA haga acto de presencia con su equipo de trabajo. Los ganaderos del departamento de Arauca le solicitan el cambio de la zona de contención. Que hay que cambiar la zona de contención, o sea nosotros, nuestro socio comercial es un métrico a sanar, entonces nosotros le pedimos eso porque nos tienen una fixa económica, nosotros ya no soportamos más no tener con quien vender lo que producimos. El próximo lunes se le agotará el tiempo al director nacional del ICA para que le dé una pronta solución al departamento de Arauca. Pues él nos dijo que le damos un margen de espera y entonces el margen de espera se cumple el lunes y esperamos que él esté aquí y haga acto de presencia, ¿no? Por unas gestiones que él va a hacer, pero nosotros lo que queremos es que nos permitan la comercialización de estos animales. Si el ICA nacional no llega a un acuerdo con los ganaderos de Arauca, ¿se irán a las vías de hechos? Pues la medida que nos queda, no nos queda otra es la vías de hechos y en eso estamos, en eso estamos precisamente porque el gobierno nacional no puede ser, no puede comportarse de esa forma con el municipio de Arauca y el departamento, en el cual nos están sometiendo a una tortura. Aparte del contrabando, se nos suma, Carlos, esta situación en la cual no podemos vender, entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso va a aumentar el contrabando. Para los ganaderos del departamento de Arauca ven con buenos ojos el nombramiento del nuevo ministro de Agricultura. Pues mire que lo vemos con buenos ojos porque es un ministro del Llano, fue alcalde de Villavicencio, y esperamos que como conocedor de la zona, de la región, pues nos colabore y contribuya a esto. Sabemos que no es fácil, pero nosotros estamos haciendo las gestiones a ver si es posible que venga. Vamos a tratar a ver, ojalá pudiera venir, para que conozca de primera mano la situación. Lo que sí está claro, que si no se modifica la resolución del ICA Nacional de la zona de contención para Arauca, los ganaderos irán a vías de hechos desde el mismo día. Y el departamento de Arauca se alista para la exportación de 300 nuevas toneladas de cacao hacia Europa. Las cooperativas productoras de la región alistan la producción. Luego de las primeras toneladas de cacao que fueron exportadas hacia Malasia, el departamento de Arauca se alista para exportar 300 toneladas más de cacao hacia Europa. Bien, hace dos semanas tuvimos la oportunidad junto al señor gobernador, al gremio cacautero, con el acompañamiento de la Federación Nacional de Cacauteros en Cartagena, en el puerto, de compartir con los cacauteros en cabeza de las dos cooperativas, Coprocar y Cotcacao, cooperativas de cacao cultores de nuestro departamento, la posibilidad de hacer ese primer envío, de hacer esa primera exportación hacia Malasia y de inmediato se firmó un nuevo convenio para transportar 300 toneladas más, dentro de las cuales hay posibilidades que nuestros cacauteros en el departamento de Arauca hagan parte de estas 300 toneladas nuevas que hacen parte de ese nuevo convenio de exportación. Las 300 nuevas toneladas van para Europa y que en estos momentos las cooperativas de cacao en Arauca se están organizando para su exportación. Nuevamente estas están para Europa, están definidas las 300 toneladas, ya de lo que se trata es de organizar a nuestras cooperativas nuevamente para que hagan parte de este nuevo proceso de exportación, pero como decíamos, eso era un primer paso, en adelante va a ser una constante en la que nuestros productores de manera directa van a tener las posibilidades de hacer exportación de ese que es nuestro producto, el producto insignia, el producto más importante y que hoy, gracias a ese trabajo, hemos venido generando un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Gran parte del cacao que se ha exportado es del municipio de Arauquita. En estos momentos, sí, gran parte de ese cacao corresponde a la producción del municipio de Arauquita, pero tenemos claridad en que es un trabajo conjunto que se realiza con todos los cacauteros del departamento de Arauca. De otro lado, el municipio de Arauquita recibió un incentivo del Ministerio de Minas por la producción de hidrocarburos. Corresponde a un incentivo que define el Ministerio de Minas, se denomina incentivo a la producción de hidrocarburos para los municipios productores de hidrocarburos en Colombia, como una medida de compensación después de la modificación de la ley de regalías, para incentivar precisamente a los municipios productores. Cerca de 85 municipios en Colombia recibieron este incentivo. Este incentivo está programado para la vigencia de dos años, es decir, que corresponde a la vigencia de 2017 y 2018. El municipio de Arauquita es uno de los más productores de cacao en el departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal porque ya volvemos con mucha más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me comprometo, Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo entre la Federación Colombiana de Educadores, no tiene que ver con evaluación institucional, sino que va a ser de clases y se va a sumar a la recuperación del calendario académico. Todos los colegios de Colombia tendrán que cumplir con este compromiso adquirido. Todos los colegios de Colombia van a laborar bajo esa situación y de acuerdo, bueno, hay departamentos que tienen situaciones muy especiales, pero de acuerdo a eso, esa semana en todos los departamentos va a ser tomada para clases. La salida de vacaciones de fin de año de los estudiantes será el próximo 15 de diciembre. Nosotros tenemos la salida de trabajo el 15 de diciembre. Entonces trabajaremos con muchachos hasta el 15 de diciembre. Ese es lo que ha mandado el Ministerio de Educación para que esto sea recuperable. Y entonces, pues, nosotros los profesores que tenemos un compromiso más que con el Ministerio, con la comunidad, vamos a cumplir con ese propósito. En el departamento de Arauca se cumplirá con estos compromisos en todas las instituciones educativas que existen en esta región del país. Y la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, firmó el convenio con la Corporación Opción Legal para el Programa de Asistencia Legal y brindar atención a la población con necesidad de atención internacional en el departamento de Arauca. La Universidad Cooperativa de Colombia Regional Arauca firmó convenio con la Corporación Opción Legal para el Programa de Asistencia Legal a la Población con Necesidad de Protección Internacional en el departamento de Arauca. En primer lugar, informar a toda la comunidad del lanzamiento del programa. Nosotros, a partir del 14 de septiembre, contamos con la presencia física de nuestro espacio en el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, ubicada en el barrio Unión. Les comentamos realmente nuestro gran logro con esta firma del convenio, precisamente para garantizar el acceso a derechos de la población que tenemos focalizada. Nuestra población, precisamente, es aquella que requiere de protección internacional. Y esta firma, digamos que en coordinación con la Universidad Cooperativa de Colombia, con ACNUR y con Opción Legal, es un gran paso para el departamento de Arauca en materia de protección de derechos y, finalmente, de garantías para las personas con necesidad de esta protección. Este convenio firmado se implementarán cuatro estrategias para garantizarle el derecho a estas personas. Nosotros tenemos planteadas cuatro estrategias que están compuestas, precisamente, y elaboradas para garantizar el acceso a derechos. Dentro de ellos se encuentra asistencia legal. Tenemos, igualmente, las jornadas de formación. Por otra parte, tenemos lo que es relacionado con coordinación. Y, finalmente, lo que es monitoreo y evaluación. En asistencia legal, entonces, tenemos la presencia de nuestro espacio físico, como les comentaba, en el barrio Unión. Por otra parte, también tenemos lo relacionado con las jornadas descentralizadas que se están previendo y que se están planteando con compañía, precisamente, de los estudiantes. Y, por la estrategia de formación, tenemos siete, a la fecha de septiembre, o sea, de julio a septiembre de este año, tenemos ya planteadas siete jornadas de formación que se realizaron con los estudiantes que pertenecen al programa. Y, adicional a eso, garantizar la presencia real de procesos de formación que sigan siendo continuos hasta la finalización de este semestre, que es lo que lleva planteado el convenio. La socialización de este convenio estará implementado por diez estudiantes que fueron seleccionados por el consultorio jurídico de la Universidad. La socialización y el acompañamiento, realmente, está brindado, principalmente, por diez estudiantes que fueron seleccionados por el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa, estudiantes de último semestre de Derecho y que, precisamente, tienen todos los conocimientos y la experiencia necesaria para brindar una asistencia legal real. Porque lo que se pretende, principalmente, con el programa es garantizar esa asistencia gratuita para la población que requiere acceder a derechos en materia de protección internacional. En el Departamento de Arauca se está vulnerando muchos derechos como laborales, educativos y, sobre todo, en la salud. Es evidente que en el Departamento de Arauca se están evidenciando mucha problemática en materia de derechos laborales, en materia de salud, en materia de educación y en materia de niños, niñas y adolescentes. Es una prioridad que tiene, principalmente, el programa Atender en este sentido a esta población y que, adicional a eso, se puedan identificar exactamente cuáles son las problemáticas para atender directamente el foco de las violaciones de derechos. También es importante tener en cuenta que el día de hoy, a las 9 de la mañana, se llevó a cabo el evento de socialización con las entidades públicas, quienes se comprometieron y manifestaron abiertamente su compromiso con el programa, lo que nos garantiza a nosotros realmente un acompañamiento efectivo y un compromiso real por parte de la institucionalidad de Arauca. Este convenio es para la población migrante poseer un departamento en zona de frontera, pero las personas colombianas también se podrán beneficiar. Bueno, en general es población migrante. Lo que pasa es que el proceso, digamos, para identificar cuál es todo el tema de protección internacional va ligado a población migrante que se está en estos momentos movilizando, que puede ser nacional colombiana o que puede ser nacional de otro estado. Claramente, por ser un departamento de frontera, verificaremos muchos casos directamente relacionados con población venezolana, pero lo que estamos también informando y promulgando por medio de estos procesos de divulgación es que también la población colombiana que requiera atención puede acceder al consultorio, porque son personas retornadas y son personas que están regresando nuevamente a nuestro territorio y que requerirán igualmente de atención y de protección internacional. Los interesados podrán acercarse a la sede de la Universidad Cooperativa que está ubicada en el Bar Reunión del municipio de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal porque ya volvemos con mucha más información. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Roja, Sector Córdoba, Carrera 16 a Carrera 15 entre calles 21 a 24, Santa Fe, Santa Fecito, Unión, Sector Américas, Carrera 16 a Carrera 4 entre calles 19 a calle 20, Sector Lagunitas, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado, Fucsia, Hospital, Américas, Sector Avenida Quinta, Urbanización Coviaraucaima, Sector Puente Internacional, Meridiano 70, Urbanización Bosque Club, Urbanización Araguanay, Urbanización Guayacán Reservado, Urbanización Guayacán Plaza, El Chircal, San Carlos, Colegio Santo Domingo, Urbanización Santa Lenita, Urbanización Santa Bárbara, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. El dueño de mi moto está muerto. En un carro de mi nombre causaron un accidente. Yo vendí una moto que es mía, nunca me la pagaron. El dueño de mi carro se fue del país. El dueño de un automotor es el que aparece en los documentos de tránsito. El traspaso es sano, para el que compra como el que vende. Para que los problemas ajenos no sean tuyos, haz el traspaso. No lo olvides, me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y el alcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, presidió la construcción del presupuesto participativo para la vigencia del año 2018. El evento se realizó en el Auditorio Fernando Morales Esguerra, de la ESAB. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, Cermeño, realizó la construcción del presupuesto participativo para la vigencia del 2018. El evento se desarrolló en el Auditorio Fernando Morales, de la Universidad ESAB. En el municipio de Arauca, dentro de las políticas del Gobierno Municipal, se viene adelantando acciones donde se han generado espacios, permitiendo transformaciones en el tejido social y la participación ciudadana, con una estrategia para que las comunidades autodefinan su desarrollo con base en el empoderamiento de los actores sociales, el propio desarrollo propio, con ello, el proceso del presupuesto participativo. Es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente, de los recursos públicos que fortalecen las relaciones Estado-sociedad civil. Los gobiernos locales y regionales deben promover el desarrollo de las regiones. Los gobiernos locales y regionales deben promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Con ello, la Administración Municipal no solo se ha comprometido frente a lo concertado en el presupuesto, sino al total de las metas de la gestión local, plasmadas en los planes de desarrollo, dando cuenta de los instrumentos empleados, tales como contratos, convenios y alianzas, y sobre todo los recursos destinados a ellos y que nos den unos buenos resultados. Con el desarrollo de este taller, se le ha dado el espacio al ciudadano para poder hacer las proyecciones de algunos proyectos. Para el desarrollo de este taller, donde se ha destinado el espacio de participación ciudadana que fomenta democracia y las mismas condiciones de oportunidad para la priorización de proyectos e inversiones de las necesidades más apremiantes de los barrios, con regimientos y atención a la gestión social, con la priorización de los proyectos, que debe como resultado el ejercicio que se llevará a cabo en las distintas mesas de trabajo. El proceso tuvo como fin trabajar mancomunadamente en ocho mesas técnicas del presupuesto participativo del año 2018, dividida por sectores, para priorizar proyectos y velar por la acción transparente en pro del bienestar y desarrollo de la capital del departamento de Arauca. Y la empresa de energía del departamento de Arauca en el ARESP reprogramó la suspensión del servicio para la comuna 3 del municipio de Arauca por las fuertes lluvias que se presentaron. El corte se realizará de manera programada este 5 de octubre. La empresa de energía de Arauca en el ARESP aplazó los trabajos previstos en el circuito a 34.5 kilovatios en Playitas, Hospital San Vicente de Arauca, por factores climatológicos. En el ARESP informa a sus usuarios del municipio de Arauca que debido al mal tiempo en la zona de influencia del circuito a intervenir en la comuna número 3, fueron aplazados los trabajos previstos el día miércoles 4 de octubre para el día viernes 6 de octubre. De acuerdo con el director de la zona centro, Ingeniero Manuel Rincón, la programación para el día jueves 5 de octubre se mantiene si las condiciones climatológicas lo permite. El día 5 de octubre el horario se restringe del servicio de energía de 7 a 12 del mediodía en los sectores del barrio 12 de octubre, Las Palmeras, Arauco, Villa Esperanza, Pradera, Vivienda de Interés Social, Playitas, Alcarabán, el Instituto de Bienestar Social. El día 6 de octubre, en el horario de 7 a 12 del mediodía, se suspenderá el servicio en los barrios Pedrónel Jiménez, Chorrera, Villa María, Barrio 12 de octubre, Palmeras, Arauco, Villa Esperanza, Pradera, Vivienda de Interés Social, Playitas, Alcarabán, Instituto de Bienestar Social. La empresa de energía de Arauca ofrece excusas a los usuarios que se verán afectados por las interrupciones realizadas, las cuales se hacen con el propósito de optimizar la infraestructura eléctrica del sector y garantizar las medidas de seguridad propias de la actividad a desarrollar en beneficio a todos los habitantes del municipio de Arauca. Y hasta aquí este completo bloque informativo. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. Música 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 Música